Ingeniero Motricuarra, nacido en 1841. Desarrolló su carrera profesional en Murcia, Valencia, Vizcaya, Puerto Rico y Cuba. Regresó a Bilbao en 1877 como director de la Junta de Obras del Puerto. Proyectó y dirigió las obras de mejora de la navegabilidad del Nervión. Su obra cumbre fue el puerto exterior de Bilbao. Que permitió el desarrollo industrial de la ciudad.